Y vamos pa' la volienta Y vamos pa' la volienta De pronto yo vi, cerquita de ahí Dígame culé, mirando pa' mí Yo grité, ay, la culé, dara Yo grité, ay, la culé, dara La gente sale huyendo, quedando yo na' más De pronto empezaron, hoy chico a gritar Oye, José, oye, José Ven, vaca, mirando a la culera Que muerde los pies Que si me muerde los pies Yo no puedo caminar Que si me muerde los pies Yo no puedo ya bailar Oye, José, ven, vaca Cuidado con la culera Que muerde los pies Que si me muerde los pies Yo no puedo caminar Que si me muerde los pies Yo no puedo trabajar Oye, José, ven, vaca Cuidado con la culera Que muerde los pies Eso si es un piano lindo Que si me muerden los pies yo no puedo encaminar Si me muerden los pies ya yo no puedo bailar Oye José, hey, baja Cuidado por la culebra que muerden los pies Que si me muerden los pies yo no puedo encaminar Si me muerden los pies ya yo no puedo bailar Oye José, oye José Que barbaridad caballero, mira ese culebro como ha mordido a Josécito Dice ¡Ah!